Iba un pollito para la escuela Con sus calzones muy remendados Iba bailando, iba cantando Viva el maestro y viva yo Cuando de pronto aparece un pato Y al ver al pollo supo la risa ¿De qué te ríes? le dijo el pollo Y tus calzones tan remendados Pues mis calzones son muy bonitos Porque los hizo mi mamá Iba un pollito para la escuela Con sus calzones muy remendados Iba bailando, iba cantando Viva el maestro y viva yo Cuando de pronto aparece un pato Y al ver al pollo supo la risa ¿De qué te ríes? le dijo el pollo Y tus calzones tan remendados Pues mis calzones son muy bonitos Porque los hizo mi mamá ¡Aiii! ¡Aiii! Gracias por ver el video.